La verdad, me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, con mi familia, con todas las personas, porque a pesar de que fue un año que seguimos en pandemia, seguimos demostrando que tenemos el nivel tanto para ganar una olimpiada como para ir al mundial. Pues al principio de la competencia estaba medio nerviosa, pero ya después como que se te van bajando los nervios y ya fui haciendo mi trabajo, lo que estuvimos entrenando todo este tiempo y pues el resultado se dio. Me siento muy contenta que en el Sable femenino sigamos siendo Baja California una de las reinas del Sable, como dicen. Y pues me siento muy contenta por mi compañera Mariana porque he visto todo su desarrollo desde que entró y la verdad va mejorando mucho y tiene mucho nivel, tiene mucho potencial. Siento que sí ha habido un gran cambio desde que empecé, ya que mi programa de olimpiado pues hizo quinto y después la gané. Me he ido desenvolviendo, cada vez me he puesto menos nerviosa, hemos trabajado mucho en lo que es la psicología y como lo que nos falla técnicamente. Y pues la verdad siento que sí ha mejorado mucho mi calidad desde que empecé, tanto mental como de lésbima. Para mí es un orgullo representar a mi estado, ya que somos uno de los estados más fuertes en deportes y me siento muy contenta de ser yo soy baja.